y después de la prueba por puntos 23 llegaba a la carrera para el hit a 120 vueltas 12 embalajes primer toque de campana atacaba crisafulli facundo crisafulli que optaba junto a la juninense por estar a pesar de ser sus 23 en la carrera de elix segundo toque de campana venía la gente pueblo de la paz también partía la gente de san juan ahí estaba martín hercilla el profesor hercilla que pasaba y sumaba 5 prueba por puntos realmente notable para la plata ahora atacaba ariel cibori también sumaba 5 a su rueda iba la gente de comodoro ribadavia era el colorado maxi valencia ahí estaban cibori a su rueda darío merlos juan darío merlos el de mar del plata se había ganado oro en persecución y buscaba repetir en la prueba por puntos toque de campana para ese grupo que iba en fuga en esa misma acelerada sumaba vuelta de ventaja es decir 20 puntos para cada uno de ellos hacen cibori merlos eran parte del grupo que sumaba de a 20 con la vuelta de ventaja toque de campana se venía el quinto iba a ser para san juan que atacaba prácticamente desde la curva era el dani zamora ahí están los marplatenses adelante comandando el ritmo de carrera con merlos y con astia sarán sexto embalaje otra vez se metía a san juan merlos muy cerquita también estaba cibori es decir los hombres con vuelta de ventaja merlos y cibori toque de campana uno más para esta carrera por puntos de categoría elite el ataque desde lejos de martín arcila sin embargo el pelotón lo iba a atrapar y el ataque seguía siendo para san juan la insistencia de daniel zamora adelante la gente de asimproba también estaban para córdoba por allí el totón sergio selis octavo embalaje zamora que buscaba con esta fuga selis que aceleraba de los metros finales sumaba de a cinco el totón nuevo toque de campana neutralizado ese corte el que conducía la carrera eran marisierras iba a aparecer juan darío merlos sin embargo nuevamente se esperaba a los cinco zamora se había calentado bien ataque ahora para hugo velázquez así va huguito velázquez con la nueva indumentaria de asinova sumaba de a cinco hugo velázquez merlos detrás sumando de a tres cambiaba la punta de carrera esta vez era para cambio en la punta que salía a buscar la distancia era el que los romero ese quiere el que los romero ya con media vuelta sobre el pelotón mayoritario también conseguía cinco unidades sprint por el segundo a favor nuevamente de san juan con nicolás javier naranjo que se metía o quería meterse en el podio y va a terminar la carrera merlos con ventaja después estaban síbori velázquez y naranjos última vuelta a saba tolosa atacando síbori también estaba juan darío merlos el san juanino naranjo por atrás hubito velázquez y vean qué sprint para aplaudir de pie para definir las posiciones con merlos adelante 39 puntos para él 34 para síbori medalla de plata hugo velázquez la de bronce 31 puntos naranjo se quedó en la puerta fue el cuarto y fernando barroso de chubut fue el quinto gran actuación también para el patagónico maxi valencia el sexto velocidad por equipos la final entre córdoba gran favorito contra la santa fecina botazo gato y serrano juan pablo serrano contra jorge yoli danilo magnoni y claudio yoli el toque de campana ya se abría el cachubotazo córdoba iba a definir con serrano victoria para la cordobesa 48 48 307 santa fecina fue medalla de plata pero desclasificado en ese match final y el bronce fue para san juan nos vamos al scratch de las damas otra gran carrera presencia de valeria teresita müller que ya había ganado el oro en persecución de micaela barroso la junior invitada luego de un gran mundial donde fue quinta en prueba por puntos maría alejandra precioso también para pueblo de la paz dolores rodríguez rey ahí estaba justamente lola con la casaca negra de la federación ciclista del sud genzi grillo las dos mirena silva para chaco talia aguirre también para chaco mirecaela leguizamón también para chaco álvarez carla álvarez para san juan sacaban vuelta de ventaja lola rodríguez rey micaela barroso y carla álvarez tres con vuelta de ventaja para este scratch igualmente volvían a atacar las san juaninas nuevamente con carla álvarez buscaba respuestas el pelotón el ataque de la gatita carla álvarez la hija del gran gato álvarez una caída en el fondo allí va álvarez que con vuelta de ventaja igualmente iba por más alcanzando grupos de rezagados y solo quedaban dos vueltas para la victoria de carla álvarez que hallaba adelante en la punta no se encaminaba todavía la persecución del pelotón carla álvarez en los últimos 250 metros por el oro en el scratch allí viene carla álvarez y la victoria para la gatita fue escoltada por valeria muller la tercera fue sonia ferrara en polémica definición delante de micaela barroso la cuarta y la quinta antonella senjer en el scratch de las damas en mar del plata qué número de medallas de oro alcanzó leandro botazo en este argentino de pista que estamos viendo es el mejor de la historia ya venimos con el último bloque y la definición y la americana letra